Buenos días usuarios del metro de la Ciudad de México, nos encontramos en línea 8 propiamente en la cabina de conducción de un tren en vía 2, la interesación Atlalilco, Escuadrón 201 como podrán ver, o más bien podremos no ver absolutamente nada solamente se ve el alumbrado cuando pasa el tren por la vía contraria pero se darán cuenta que nuestra interesación está totalmente apagada no tenemos una sola luz que nos pueda indicar el camino, si hay algún obstáculo, si algo puede pasar no tenemos la visibilidad para poder reaccionar a tiempo es una curva pronunciada, estamos en una de las interesaciones más largas de toda la red del metro y por cuestiones de cómo se está grabando el video, no se preocupen somos dos compañeros, estamos avanzando en el modo de conducción pilotaje automático y estamos atentos a lo que puede suceder aquí nos encontramos en una zona ya un poco más iluminada pero es solamente el disfraz porque todas las lámparas que vemos aquí no son todas las que deberían estar encendidas así que pues, en este caso si algo sucede nosotros como conductores no podremos darnos cuenta y ya vemos que realmente a quienes culpan es a nosotros han mencionado que la señalización no falla y ahorita nos vamos a dar cuenta de un detalle estamos llegando a la estación Escuadrón 201 por vía 2 y vamos a poner atención en esto sin embargo, nos damos cuenta que nuestro cofre de marcha y el indicador de despacho bajo orden, propiamente el DBO se encuentran inservibles, no encienden por lo tanto, nosotros no podremos darnos cuenta si está establecida una marcha diferente a la normal en este caso la marcha tipo lluvia es preocupante porque aquí sí salimos a la superficie y en dado caso de encontrarse una pista de rodamiento mojada y en el caso de fallar la señalización como ya nos dimos cuenta que sí sucede puede suceder otro percance como el que sucedió en línea 5 hacemos hincapié en que esto está mal que falta mantenimiento que no todos son errores humanos y que trabajamos señores con lo que nos dan no con otra cosa los trenes no son nuevos a veces se saca la chamba y tenemos que hacer pues ya la de nuestros conocimientos de la de nuestra preparación estamos ya en la estación aculco por vía 2 nuestro sentido de apertura de puertas cambia y aquí nos damos cuenta que en esta estación sí funciona tanto el cofre de marcha como el DBO así como debería estar funcionando la estación anterior no funciona del todo pero al menos lo notamos muchas gracias y esperamos esto pues sirva de algo señores no somos unos borrachos solamente conducimos trenes que tienen más de 40 años de servicio hasta luego hasta luego vamos a ver vamos a ver